Como un monstruo solitario es vivir para mi esta vida Miradas de desprecio puestas en mi en toda la villa No paro de pensar con mas de mil vueltas de campana Desde que mi madre murió y me dio vida como gara En aquel momento fui visto como de lo peor Ni amigos ni familia solo en desesperación Nadie quería jugar conmigo siempre era temido Pero yo no tuve culpa de lo que hicieron conmigo Aunque en todo este dolor había un poco de bondad Mi tío me daba el cariño que no sentí jamás Pero con la maldición supe que nunca se gana Pues mi tío intentó matarme por la muerte de su hermana Por gusto me atacaría no lo puedo creer Viviendo una mentira ya no se que hacer Un rodurado de arena no sentiré nada mas Pues ahora comprenderán que es un monstruo de verdad Desde pequeño vivo con el todo dejé de sentir y no lo lamento Ahora la arena envuelve mi piel ya no se ni que hacer estoy muerto por dentro Desde pequeño vivo con el todo dejé de sentir y no lo lamento Ahora la arena envuelve mi piel ya no se ni que hacer estoy muerto por dentro Mi corazón latió de verdad Fui cante que haga al final ahora si lo siento La lucha al fin me pudo cambiar Todos lo recordarán su igarra del desierto Desde ese momento retumba en mi mente Sin saber lo que es lo cargo en la frente El amor y el cariño todo se abandona Pues lo haré veré sufrir a toda persona Pero llego ese día en la villa de Konoha Por esos lazos mi rabia en el ambiente rebosa En esta batalla el chico me llego a quebrar Y al intentarlo matar su sensei lo fue a salvar Porque no se que pasa Sabes que mi sed arrasa Para no podre comprenderlo jamás Pero este chico no me para de ayudar Ahora que lo veo el paso por lo mismo La diferencia es que él salió de este abismo Y ahora que estoy a punto de morir me arrepiento De no haber dado todo en cada momento Pero me despierto y está Naruto a mi lado Lo lamento por todo, estuve equivocado Luchando contra padre pude entender la verdad Mi madre siempre me amó y ella me protegerá Desde pequeño vivo con él Todo dejé de sentir y no lo lamento Ahora la arena envuelve mi piel Ya no se ni que hacer estoy muerto por dentro Desde pequeño vivo con él Todo dejé de sentir y no lo lamento Ahora la arena envuelve mi piel Ya no se ni que hacer estoy muerto por dentro Mi corazón latió de verdad Fui que hace carga al final Ahora si lo siento La lucha al fin me pudo cambiar Todos lo recordarán Cigarra del desierto